... Pero definitivamente el hecho de que la gente tenga conciencia de que se haya limitado la actividad de pesca cerca de la isla de que estos animales cuenten con un lugar en el que pueden llegar a descansar o a llevar a cabo sus actividades de reproducción y crianza definitivamente cuenta para que esta población se encuentre saludable.